María Virgina María Virgina María Virgina María 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 ¡Suscríbete al canal! Aunque bello se presenta, así también se ostenta María Virgenal, así también se ostenta María Virgenal, María Virgenal. Por eso el cristianismo, su gata de los días, repite de María, su nombre sin cesar, repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. ¡Ella es la más gallata! ¡Ella es la más hermosa! ¡Es reina poderosa del coro celestial! ¡Es reina poderosa del coro celestial! ¡Ella es la más hermosa! ¡Por eso el cristianismo, su gata de los días, repite de María, su nombre sin cesar! ¡Ella es la más hermosa! ¡Ella es la más hermosa! ¡Ella es la más hermosa! ¡Porque es un gran tesoro! ¡La Virgen más perfecta! ¡La Virgen más selecta! ¡La Virgen más sin paz! La Edad Rugama, ¿verdad? Quien es una de las coordinadoras de la celebración del día de hoy, nos va a hablar un poco acerca de la coordinación que se está realizando y las gestiones que se hicieron para realizarla purísima el día de hoy, el día que se está llevando a cabo. Bueno, las coordinaciones somos tres, ¿verdad? Porque somos tres pequeñas comunidades en este sector 6 que nos toca hoy, del Milenio Hernández, y están las comunidades, San Francisco de Asís, Divina Misericordia y Santísima Trinidad. Y nosotros hicimos actividades para poder realizar la purísima, ¿verdad? También nos ayudaron gente de aquí, del sector, nos han ayudado para poder concluir con todo, los paquetes, nos ayudaron a hacer el arreglo del altar. Y, pues, hemos colaborado todos, unas con los paquetes, otras con las sillas, otras de así, ¿verdad? Nos hemos distribuido en reuniones que hemos hecho para podernos coordinar bien, para poder llevar a cabo esta purísima el día de hoy, que para nosotros, pues, es todo una alegría, como nicaragüenses y marianas. Es una alegría poder estar aquí celebrando a nuestra Madre Santísima. Además de la pastoral mariana, de Nuestra Señora del Rosario Catedral, ¿qué otras pastorales entran en esta actividad? Están las pequeñas comunidades, la pastoral mariana, pequeñas comunidades, y está la renovación con el coro, y estamos, pues, esas son las que estamos. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! El sector 6 del barrio Milena Hernández celebra hoy la purísima, de verdad, todo en coordinación con las pastorales de Nuestra Catedral, Nuestra Señora del Rosario. Doña Lourdes Guillén nos va a expresar un poco sobre lo que ha sido, verdad, la devoción mariana, y qué piensa acerca de estas actividades que realiza Nuestra Catedral. Bueno, esta actividad mariana es algo maravilloso, pues, estamos celebrando a nuestra patrona nacional, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Es algo maravilloso porque nos incumbe a todos los nicaragüenses. En cada rinconcito de Nicaragua celebramos a Nuestra Madre Santísima, porque, pues, Nicaragua, ¿qué es lo que no ha pasado en nuestra querida Nicaragua? Más sin embargo, nunca nos hemos sentido huérfanos porque hemos tenido a esa madre, esta madre que ha estado presente en cada momento, en cada instante que los nicaragüenses hemos tenido. Por eso, este, Nicaragua celebra, verdad, el día 8 de diciembre a nuestra Inmaculada Concepción. Y qué mejor dar un grito, ¿quién causa tanta alegría la Concepción de María? ¿Verdad? Doña Lourdes, ¿quiénes están a cargo de la coordinación del día de hoy de esta celebración? Bueno, aquí la que ha coordinado esta actividad es Doña Leda Rugama, ¿verdad? El grupo de María Reina de la Paz, en conjunto, ¿verdad?, con las diferentes cuadras, ¿verdad?, que abarca hasta, pues, hasta donde es el Puente de Panamá Soberana. Doctora, ¿a qué comunidad o pastoral pertenece usted dentro de las que están dentro de Catedral? A las pequeñas comunidades de San Francisco de Hací. ¿Cuáles son las acciones que se han realizado para llevar a cabo esta grandiosa actividad, como es la celebración de nuestra madre, la Virgen Santís? Bueno, nosotros nos reunimos cada martes, ¿verdad?, entonces hacemos, nosotros venimos recogiendo con alcancía y cada uno de los integrantes también aporta o algo, hacemos rifa, ¿verdad?, y con las otras pequeñas comunidades vamos consolidando para tener una finalidad y cooperación con personas que de una u otra manera cooperan para que se lleve a cabo este efecto que es pues grandioso y que no se pierda, pues, la tradición y también el acto religioso de nuestra madre, ¿verdad?, como es María. ¿Qué barrios están apoyando esta actividad? Los barrios serían el Milena Hernández, el... Parte del Filemón Herrera y tenemos el Ronald Ochoa, no me acuerdo, sí, son tres barrios. ¿Cómo ha respondido la feligresía ante la ayuda que ustedes han solicitado y el apoyo que han solicitado para llevar a cabo esta actividad? Ellas siempre nos han apoyado, aunque sea con poco, pero siempre ellos apoyan, pues, no nos han negado, pues, para que... ¿Cuál es su nombre? Arlen Gonzuela Cayo Flores. ¿A qué comunidad o grupo pastoral pertenece? Yo pertenezco al grupo de la Renovación Carimática de Atólica y pertenezco a la Catedral. ¿Cuál es el apoyo que ustedes están dando ahorita? El apoyo que estamos dando ahorita nosotros, aquí como ve ahorita, estamos apoyando a nuestras comunidades, en los que los canto ahorita de la Purísima, y más enseguida vamos a seguir apoyando siempre a las comunidades, y más enseguida siempre vamos a seguir apoyando en las actividades que realmente la Catedral, nuestra iglesia, los que los comienda hacer más misiones, de estarle predicando a nuestra Madre Santísima, cantándole, en esta actividad que se realiza siempre. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! 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 El cristianismo con brazos de rodillas, de ti que de María, su nombre sin cesar, de ti que de María, su nombre sin cesar, todo el mundo sin cesar, porque es un gran tesoro. La virgen más perfecta, la virgen más celesta, la virgen más impar, la virgen más selecta, la virgen más impar, la virgen más impar. Por eso el cristianismo con brazos de rodillas, repíteme María, su nombre sin cesar, repíteme María, su nombre sin cesar, ¡Gracias!